hoy venimos a armar un un abre hoyos es un bocad 30 vamos a probarlo que ya lo probé si funciona bien un abre hoyos como de como de 11 pulgadas o 12 un pie tengo otro ahí aquí está otro que es de 24 pulgadas este es mi buen amigo lo amarro temporalmente no con esa cadena no van a pensar para no ir a traer un lacito no 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 Gracias por ver el video. 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 Hasta el próximo video. Valeu.